45 perros que fueron rescatados el año pasado cuando iban camino a un matadero ilegal en Indonesia para el consumo de su carne, ahora tendrán una nueva oportunidad de vida en Canadá. El milagro se hizo gracias a la Asociación Indonesia Sin Carne de Perro, la cual logró junto a sus socios en Canadá hacer todos los trámites necesarios para que los canes se encuentren en un nuevo hogar del otro lado del mundo. En octubre de año, en octubre de año, nos rescuó a la casa de la Slautera con la Succaharja de la Policía en el centro de Java, y todos los canes que nos llevaron a Jakarta, estaban todos en extremo forma de guerra, y en efecto, estaban tan preocupados, que muchos de los de los animales rescatados viajan desde este lunes y hasta el miércoles en tres grupos de 15 desde la capital indonesia hasta montreal donde serán acogidos por familias canadienses ya que en indonesia es difícil encontrar un hogar para perros de raza mezclada este rescate fue uno de los más mediáticos de indonesia por el impacto de las malas condiciones en que eran transportados los animales y porque parecía marcar un cambio de actitud de las autoridades del país ya que las personas que los transportaban y el dueño del matadero ilegal tuvieron condenas de prisión indonesia es un país en el que la carne canina no está prohibida y sigue siendo habitual encontrarla en algunas zonas como solo en java central donde se sacrifican hasta 13 mil 700 perros al mes según datos de la asociación indonesia sin carne de perro